¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Bueno, hoy 20 de enero estamos celebrando el cumpleaños de Marcela. Estas serenatas de parte de todo tu equipo de trabajo. Un Mariachi Juvenil, primera clase. ¡Hasta la puesta! Para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertan de mis sueños, pero se han equivocado. Porque yo al de ser tu duelo, ¿qué voy a hacer? Y de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Y de veras te quiero, ya te adoré. Y olvidarte no puedo. ¡Bravo! Un saludo, un saludo. Bueno, pues de nuevo, un fuerte aplauso para Marcela, que se escuche. ¡Feliz cumpleaños! Estas serenatas de parte de todos sus compañeros. Un mucho cariño. Vamos todos a cantar el cumpleaños. Nos acompañan con las palmitas. ¡Inicios! ¡Inicios! Y los temas. ¡K Glas, informal! Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Marcela, happy birthday to you. Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y te cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y la uña para morcer a la uña Hoy vamos a tomar una canción, que Dios te bendiga Vamos a festejar con emoción, cumpleaños Vamos a decirle por amor, que Dios te bendiga Y te siga cumpliendo mucho más, que la pequeña tiene que cuidar Y en mi parte, nada más la vida, que falta Que Dios te bendiga y te cumplas Que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga No perdí ni perdí, no perdí ni perdí, no perdí ni perdí Pues a mi tarde llegamos aquí a Nueva York A mi parte, una canción de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Con el aplauso Bueno las palabritas, quién se las va a regalar primero que todo gracias por todo se lo merece y mucho más estamos compartiendo entre todos los compañeros judíos y para que la pasión feliz y muy felices muchas gracias muchísimas gracias no 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 pero vamos con canciones solicitadas para ti estoy dice prometo dice así te prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno te prometo que serás mi consentida te prometo que estaré siempre en tu vida te quiero si tú quieres a escondidas te quiero ir despacio y quiero ir más espero que me quieras si hay un día tú debes de querer lo que quieras te acompaño cada paso de tu vida si me juras que no buscas la salida pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de mar pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de mar pero yo te pido que me prometas que no me vienes de la razón con un beso te robaste el corazón un aplauso un millón de fantasías te prometo que no me vienes de la razón con un beso te prometo que serás mi consentida te prometo que estaré siempre en tu vida y cantarte mientras duele el saludo te prometo que serás mi consentida te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas con tu beso y tu piel y tu corazón Con un beso me robas el corazón y yo te mover Llevarte de la mano en tu beso y prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo que contarte las historias al bebé Y por si no me crees tengo un profeta el aplauso Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas que tu beso y tu piel y tu corazón Con un beso me robas el corazón Y yo te pido que me prometas que te gusten los recuerdos Y yo te pido que te gusten los recuerdos Y yo te pido que te gusten los recuerdos Con esa sencillez que me encarantiza No ha sido una tarea nada más Y porque tú eres unidad Comenzas a mi corazón que te abre por completo Conquistas cada parte de tu cuerpo y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más en mí Haces que aquí está Tú eres como el agua que hará que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves se me pone entera Que me intimida cada vez que me acaricen No hay nadie más Quizás me fallece los deseos de investigación de piel Ese sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Él es mi razón de ser ¡El aplauso! Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves se me pone entera Yo no hay nadie más labs Que me intimida cada vez que me acaricen No hay nadie más Eso es mi sorte y todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente decir un 2-2-B Y caminando de la mano es mi razón de ser Seguimos con bonitas canciones para ti en este día no les decía Esto se llama Amiga Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 Recuerdo que antes pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Y es como un corazón de una casa de puertas abiertas Y eres realmente más cierta en horas de cierta No preciso ni decir todo esto que te digo Yo no puedo hacer sentir que eres tu mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Yo no puedo hacer sentir que eres tu mi gran amiga Bueno, vamos con eso que dice así la bequina Mucho niño suena Solitaria camina en la esquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la presión sea orgullosa Tu perdita la quiera consolar Hasta lo siento su real majestad Vas a caminar los días y vernos jamás Lo dice La amiguita la quiera consolar Yo no puedo hacer sentir que eres tu mi gran amiga No conoce el amor Antanera preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasará noche llorando por él Y el aplauso para Mariachi Martela, ¿cómo dice? La Biblia, ¿quién es pero en todo? La Biblia, no conoce el amor Antanera preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasará noche llorando por él Dicen que pasará noche llorando por él Dicen que pasará noche llorando por él El aplauso ¿Pero? Vamos a quitar aquí al frente, por favor Porque vamos con un mino menaje para ti Y esto se llama Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras y ver su ritmo brusar Quizás con la rosa dejo crecer Sabes una cosa No sé, desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero mi hermosa y te entrego en una rosa Y la vida no se puede quedar Doy gracias sincero Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias sincero Me cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes Una cosa Sabes Una cosa Un aplauso Para irleña Seguimos con algo Seguimos con algo Seguimos con algo para que ustedes brinden Seguimos con algo para que ustedes brinden Y si me la quieren sacar a bailar Con esto que se llama copa Una, un mecanio Una cosa De chafán De venirles a brindar Tus amigos Y parientes Hoy cumples un año más De venirles a cantar La canción De los Percebeles Que los niños El sol te ilumina, que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir, ringará que en los años de vida Y con todos los sols en nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando estés replicando las doce Celebremos señores con gusto, este día debe ser tan dichoso Que lo santo te encuentre gustoso, y tranquilo con fiel corazón Si la vida feliz se devuelve, si el gran día perturbe tu mente Y podremos solterle tu frente, con el oro y las conchas de mar Ay, mira tus lindos ojos, mira tus lindas cuando yo me digo ¡Ay Chabela! ¡Ay Marcela! ¡Ay Marcela! ¡Besas amistad! ¡Ya, ya, ya! Sabes que no te quieres, ni sabes que no te expresas Todos dicen... ¡Ay Marcela! ¡Ay Marcela, Marcela, Marcela! ¡Es el nombre que yo llevo! Marcela, vas a meter los siguientes pasos, vas a bailar con los solos ¡Vecha atención Marcela! ¡Las palmitas! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Un, dos, tres! ¡Balichi! ¡Un, dos, tres! ¡Balichi! Baile perro, que lo vayale là´! Que lo vayale là, que lo vayale là versatile, que lo vayale là ¡Bueno ya te vas compañero! Bueno mira... Todo está bien. ¡Vanzas a ver! I can't do, sí... Cada una vas a coger el mariachi que quiera Lo doblan a la otra cintura ¿Van a llenar ese mariachi? De la cadera ¡Y las palmas! ¡Chap! 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 ¡Chap Moviendo la cadena, moviendo la cadena, moviendo la cadena A la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Sí, 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 y los que quieren a Marcelo me abullan Un, dos, tres, Mariachi, pasos ¡Vale el perro, que no hay era! ¡Que no hay cris dada! ¡Que no hay era! ¡Que no hay era! ¡Vale el perro, que no hay era! ¡Que no hay era! ¡Que no hay era! ¡Que no hay, Weight! Y en mis días y mil noches si me duerme y te despierta en mis sueños me contemplo y te dijo ¡HUUU о CERSO! Y en mis días y mil noches si me duerme y me despierto en mis sueños me contemplo y te dijo y decimos todos que se escuchen bien fuerte ¡Ay! ¡Acero! ¡Un aplauso para que se vea! ¡Acero! 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 ¡Las madridas! ¡Chao! ¡Chao! El trabajo a esa tarde para que a ella no le parte nada De su miedo de amor ya no esté enamorada Él a veces se olvida de las bellas importantes, las patrullas no esperan y él siempre es mi responsable. Y ahora siempre que la voz es sataná, y la rosa está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, Y ahora falta un beso, que le da una rosa. Que dará sentir como cuando era su novia, y que le hará detalles. Que le hable de amor, que produce bien como una en su corazón. ¡Vamos! Y ahora falta un beso, que le da una rosa. Suena con que duelen en su vientre varias cosas. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. ¡A suami! Yo, 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 yo. Y ahora siempre que el amor se está apagando y el luz se está acabando, la pasión se congeló. Y Marcela quisiera decir, y Marcela le quiere decir Que le hagas un beso, que le da una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Y que le haga de cada beso, que le hagas de amor Que conoce bien como ganar su corazón Dos, haz un beso, que le da una rosa Sueña con qué poder en su vientre, mariposa Sueña de mí, en su corazón No hace falta un beso, no hace falta amor Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram, en Facebook Como Mariachi Juvenil Primera Clase Te invitamos para una fotico Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Que le hagas un beso, que le da una rosa